y continuamos con más en tu programa car one semi nuevos y ahora te mostramos esta dodge journey modelo 2015 en color blanco perla esta unidad cuenta con motor de cuatro cilindros en transmisión automática estéreo con radio am fm usb y auxiliar aire acondicionado bolsas de aire vidrios y seguros eléctricos frenos abs y rines de aluminio llévate este impecable dodge journey por tan solo 250 mil pesos visítanos en nuestra agencia está ubicada en la avenida miguel alemán número 6062 casi esquina con avenida las américas colonia torres de linda vista en guadalupe nuevo león